5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 6, sobre rasante, para izquierda 6, se cierra 5, 60, derecha 6, se abre 200, izquierda 4, se cierra sobre rasante, 80, derecha 5, larga sobre rasante, 60, ojo izquierda 5, se cierra sobre rasante, mantén, 80, derecha 5, sobre rasante, se abre, sigue al centro sobre rasante, para izquierda 5, y derecha 6, se abre, sigue al centro sobre gran salto, para fondo derecha, para izquierda 6, muy larga, se cierra 5, sobre rasante, 150, izquierda 5, pronto sobre rasante, 30, derecha 4, sobre badén, se abre muy larga, sobre rasantes, y sigue al centro sobre salto, 50, salto, y sigue al centro sobre salto, para izquierda 6, se cierra sobre rasante, larga, y derecha 5, se cierra larga, 50, izquierda 5, sobre doble rasante, 100, sigue a la izquierda sobre rasante, para izquierda 4, se abre sobre rasante, 200, 200, sobre bachés, y sigue a la derecha sobre salto, para derecha 6, larga, se cierra 5, muy larga, sobre rasante, cruce, 50, sigue al centro sobre gran salto, 30, derecha 6, se cierra, izquierda 5, muy larga, sobre rasante, se abre, y se cierra sobre rasante, ojo, 50, derecha 6, larga, se cierra 3, sobre rasante, 60, sigue a la izquierda sobre rasante, sigue a la izquierda sobre rasante, para izquierda 3, se abre 6, larga, y sigue al centro sobre rasante, para derecha 6, sobre salto, para izquierda 6, larga, sobre saltos, 50, izquierda 5, sobre rasante, 70, rasante para derecha 5, se abre 6, muy muy larga, sobre rasantes, 60, izquierda, izquierda 6, sobre rasante, 50, ojo, izquierda 4, sobre rasante, 100, izquierda 5, pronto sobre gran rasante, 60, bache, para derecha 4, sobre rasante, e izquierda 6, muy larga, se abre sobre salto, 60, derecha 6, sobre rasante, se abre larga, sobre posible salto, ojo, sigue a la derecha 80, izquierda 6, larga, cierra 5, sobre rasante, 150, sobre baches, derecha 6, mantén sobre rasante, y salto, se abre larga, y sigue al centro sobre gran salto, y sigue a la izquierda, sobre rasante, e izquierda 6, muy larga, sobre rasantes, se cierra 4, sobre rasante, 100, derecha 4, sobre rasante, se abre, se abre, se abre, 200, sobre baches, ojo, izquierda 5, pronto sobre rasante, 150, sobre baches, derecha 6, larga, para meta, 80, y paramos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, toma. Menos de 2 segundos, tío, con el Adam. Llego a hacerlo con el Fiesta, y hago el récord, tío. Buah. Que conste que en una curva fue freno de mano, eh. No fue freno, freno, freno. Buah. Vaya timpazo, chaval. Tienes el setup en el segundo vídeo, en el tercero. Tienes el setup en el segundo vídeo, en el segundo vídeo, en el segundo vídeo, en el segundo vídeo.